En el bosque de los Cienacres, Winnie Poo y sus amigos se ayudan y comparten sus cosas cada día. Hoy, parece que Piglet ha perdido algo muy importante para él, su sombra. Viendo que su buen amigo está bastante triste, Poo decide prestarle a Piglet su sombra un rato. Piglet está tan feliz de compartir la sombra de Poo que decide bailar. ¡Oh, miren! El sol salió y Piglet encontró su propia sombra. Creo que eso significa que ya no necesita la de Poo. Piglet y Poo descubrieron cuán importante es tener amigos que comparten cosas contigo y que también es bueno tener amigos que ayudan a encontrar cosas con las que te encariñas. Me enseñan a compartir y el corazón a abrir. En todo encuentro amor con Poo lo vas a ver también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!